Y el documental Infierno Paraíso es la primera coproducción cinematográfica de Canal Capital y dirigido por el cineasta Germán Pifano, que es galardonado como mejor documental en los premios Macondo de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. La producción de este largometraje duró cerca de 11 años y recoge las diferentes etapas en la lucha de José Antonio Iglesias contra el bazuco. La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas premió al documental Infierno Paraíso como el mejor documental del 2015. El premio Macondo nos llega en un momento en donde ya la película ha avanzado bastante. Estrenamos el año pasado en el Festival Internacional de Cine de Cartagena en marzo. Estuvimos en salas de cine. Canal Capital, que es el coproductor de la película, emitió este año en abril. Y bueno, ya digamos, después de un buen tiempo de estar rodando por varias partes, llega el premio Macondo, que para nosotros es como un reconocimiento y como una satisfacción por todo lo que ha sido el documental hasta ahora. El largometraje que contó con la coproducción de Canal Capital fue uno de los más vistos en las salas de cine de Royal Film. El apoyo de Canal Capital definitivamente para nosotros significó hacer realidad este documental, este sueño. O sea, sin ese empuje, sin esa participación, sin ese respaldo, seguramente no tendríamos Infierno Paraíso hoy para mostrarle a la gente. La producción de este largometraje duró 11 años, fue dirigido por Germán Pifano y recoge las diferentes etapas de la lucha de José Antonio Iglesias contra el bazuco, un ingeniero español proveniente de una familia estable de clase media que terminaría habitando en la llamada calle del Cartucho en Bogotá.